y ah, esta mi acuerdo es que aparte de aqui abajo hay una muy gorda esta que esta ahi adelante, esta es la que tengo ahi en medio es la que me jode para subir por la otra esta ahi no, es la que me queda todo rato para dentro ahi 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 Andar a la capa Ah, que va a quedar ahí. Ah, que va a quedar ahí. Ah, hay una gorda allá. Ah, hay una gorda. Ah, hay una gorda.